Amigos y amigas, pues les iba a dar el sorteo, si se acuerdan que puse el sorteo en el video de Dollar Tree, pues lamentablemente no participaron el número de personas que necesitaba para hacer el sorteo. Este nada más iba a entrar recetas con Gavita, Adriana Are, Three Stupid Friends, el de General of the... Jesús Boitea DJ. Y si ven a varios les faltó este comentar en un solo de los videos. Entonces como Berito Guzmán ya le faltaba uno de la cocina con Inés. Y pues sí, iba a ser una tarjeta de 30 dólares el sorteo que iba a hacer este sábado que pasó, pero desafortunadamente pues no participaron la cantidad que necesitaba. Con esta ya son dos tarjetas que se pierden. El video también de Bad and Body Works. También no llegaron al minuto nueve, me parece. Y también había un sorteo. Y pues este también. Ojalá que para la próxima participen y lean la cajita de información.